Con todos ustedes, la actriz y periodista Ana Esteban, miembro de la Junta Directiva de la Academia del Cine Aragonés. Qué noche tan emocionante, ¿verdad? Con alfombra roja y todo, aunque no llego a ella. Antes de escribir el poema, con el lápiz en la mano, y el silencio hecho palabra, me pregunto a quién demonios interesa si este mar ya no es azul ni si mi vida de hoy es la que antes era. ¿Y si es lamento o violín lo que suena ahora en mi casa? ¿O a quién irán estos versos y quién se aventurará conmigo buscando esa luz inútil que conduzca a una salida? Este es un viaje sin más brújula que el viento, ni más compañía que este miedo y esta noche. Ana María Navales, gran poetisa aragonesa. Buenas noches a todos. Como me tocaba a mí leer este discurso en nombre de la Academia del Cine Aragonés, y me gusta tanto la poesía, había encontrado esta, que creo que refleja muy bien lo que le sucede a veces a un artista frente a un folio en blanco o un lienzo en blanco, una partitura por escribir, una melodía por danzar, o cientos de horas de brutos por montar y crear una película que refleje la maravilla de esta vida o que nos recuerde lo menos buena de ella para aprender de los errores. Y esa sensación de soledad que a veces hemos podido tener se torna en una alegría inmensa cuando alguien nos apoya y cree en nuestros sueños, nos da un hálito de esperanza. Así que paso a enumerar una lista de nombres que no es una lista de nombres cualquiera, sino esas personas e instituciones que han hecho posible esta gala. Gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza, además de la Asociación de Comerciantes del Entorno Don Jaime, la CAISA, el Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, Vida Ana Pavía también, junto a la Fundación AISG, Javier Gutiérrez, el CPA Salduye, la Universidad San Jorge, BMW Augusto Aragón, el Instituto Francés, la Zaragozana, la Filmoteca de Zaragoza, el Hotel Reino de Aragón, el Centro Público de los Enlaces y la Tienda de Ropa Van Gogh y toda una serie de empresas profesionales voluntarios que se han encargado de la producción de este evento. Vaya nuestro agradecimiento a todos ellos y a todos vosotros por estar esta noche aquí, autoridades académicos, académicas, amigos del audiovisual y público en general. Como voy por la mitad del discurso, igual podemos dar un aplauso a todos ellos y vamos. Gracias. Cuando me propusieron leer esta noche este discurso le pregunté a algunas personas que qué idea querían que les transmitiera a todos ustedes y el realizador Raúl Guiu, que seguro que está en esta sala, comentó algo muy bonito que hizo luego suyo el presidente de la Academia, José Ángel Delgado, lo ha escrito en el catálogo y también lo ha hecho suyo Antonio Tauciet, que es en parte culpable de este discurso. Y la idea es confesarles que es todo un placer trabajar en un proceso creativo, porque nos enriquece, porque nos satisface y porque nos hace pasarlo muy bien por encima de todas las dificultades. Y en este sentido está la administración pública, que tiene unas competencias muy concretas en Aragón, en materia cultural, transferidas hace más de tres décadas al gobierno de Aragón. Tenemos una televisión pública que puede apostar por la ficción contando con los profesionales de la tierra. Una dirección general de cultura que puede atraer y coordinar la creación audiovisual mediante esa prometida film comisión pública y unos presupuestos autonómicos que pueden mejorar sensiblemente la precaria ayuda que recibe el sector. Y no sirve a estas alturas recurrir a la excusa de la crisis. Se trata de esa voluntad política para apoyar a la cultura, porque cultura, como ya saben todos ustedes, es artes plásticas, música, literatura, danza, teatro y es el audiovisual que aglutina todas las artes. Y con ese apoyo decidido que vamos arrancando poco a poco y que conseguiremos más temprano que tarde, todos los que estamos representados por esta academia y por supuesto el público vamos a ser más felices. Y hablando de aglutinar, ya termino, en la Academia de Cinaragones estamos muy satisfechos de que en este cuarto año de entrega de estos premios Simón hayamos llegado hasta aquí con el apoyo de todos los implicados que este año se han integrado con nosotros los festivales de Fuentes de Ebro, la Almunia de Doña Godina y Zaragoza a los que felicitamos desde aquí por su vigésimo aniversario. Podemos aplaudir. Y estas entidades se suman a las que ya estaban entre nosotros como la Fundación CPA Salduye, la representación del Sindicato de Actores, miembros del Festival EcoCine, la Asociación Ostense de Realizadores y el Festival de Cine de Huesca, el Certamen de Cortos de Bujaraloz, la Escuela de Cine Un Perro Andaluz y seguimos recabando solicitudes de integración y colaboración que se van a hacer efectivas en los próximos meses. Y ese fue el espíritu con el que arrancamos en 2011. Creemos que se han dado pasos de gigante para que la docencia, la exhibición, la producción profesional y la independiente estemos unidos en esta noche de celebración y el resto de los días del año. Enhorabuena y muchísimas gracias. Y ahora ya doy paso al premio más importante de la noche. Se encargan de entregarlo la realizadora Laura Sipán y José Ángel Delgado, presidente de la Academia del Cine Aragonés. Gracias.